...pero no había esto del gol de visita en la final del torneo continental, si se hubiese dado esta figura, Fluminense la cambió por haber marcado dos goles en Quito, pero si se queda dormida, la gente de liga tras un lateral en centro creo que llegaba lo que ocurrió, ¡tapa Ceballos!